El gingerbread hotel dispone de conexión wifi gratuita y restaurante y ofrece alojamiento en Port Elizabeth, a 32 kilómetros de Vecchia. También dispone de bar y aparcamiento privado gratuito. Algunas habitaciones disponen de zona de estar, mientras que otras también incluyen patio o terraza. Además, todas cuentan con baño privado. El gingerbread hotel dispone de pista de tenis y la zona es perfecta para practicar snorkel. También se encuentra a 38 kilómetros de Charleston y a 34 kilómetros de Canoan. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto Etejosua, situado a 15 kilómetros del gingerbread hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.